A comentar, porque justamente parte de las actividades de este arranque de año con Jesús Ramírez hemos estado trabajando los esquemas de seguridad social para los periodistas. Hace algunos meses que se publicó la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Inegi, ahí se reporta, por un lado, los periodistas, los profesionales que están en algún medio de comunicación establecido y que tienen una relación laboral fija ahí. Adicionalmente a esto, desde luego los de los medios públicos que tienen seguridad social en el Issste, pero hay un segmento grande, importante, que puede ser de cerca de 22 mil periodistas que no tienen ningún esquema de seguridad social. Desde hace varios años, en 97, se establecieron modalidades para el ingreso al Seguro Social de manera independiente, para aquellos periodistas justamente independientes o que trabajan, que no tienen una relación permanente con un medio o que tienen relaciones con varios medios de comunicación porque cubren para varios. En ese sentido, esos esquemas de modalidad voluntaria al régimen obligatorio, desde 97, con toda honestidad fueron un fracaso, porque si vemos el número de personas que desde hace tantos años se fueron incorporando, no solamente periodistas, pues no era una modalidad útil. Entre otras cosas porque, para decir dos o tres ejemplos, obligaban que el pago fuera anual anticipado, tenían muchas restricciones en términos de servicios de salud o tiempos de espera muy muy largos, para justamente ver si se podía dar prestaciones médicas. Entonces, estamos trabajando justo con este tema porque creemos que también la ampliación de la formalidad pasa por hacer mucho más flexible y mucho más fácil la incorporación de los trabajadores independientes.